Los últimos casos acontecidos en La Plata dan cuenta de que ha recrudecido la violencia policial. El caso de Yalet, que fue asesinado dentro de un patrullero cuando estaba esposado con las manos atrás. Y el caso de Rafael, el estudiante de psicología, que estaba también en un centro cultural y dos policías comunales empezaron a disparar y lo hirieron gravemente. Eso dio cuenta de algo que venimos relevando, que hemos constatado que se va incrementando en la provincia de Buenos Aires, no solo en La Plata, en La Plata se han visibilizado estos casos, pero en distintos lugares de la provincia nos llegan información de hechos, distintos hechos protagonizados por las policías locales. Si se van a generar nuevas policías, tiene que haber nuevos mecanismos de control, porque el problema que tenemos es que hacen un curso de seis meses y salen con un arma a la calle, sin ninguna preparación y se producen estos hechos. Muchas veces producto de la negligencia, otras veces producto de una matriz, ¿no es cierto? Porque el problema es ese, la formación es tan endeble que la matriz que adquieren estas nuevas policías es la matriz de la policía bonaerense. Es decir, una policía que ya venimos denunciando y que todo el mundo sabe que tiene una matriz de corrupción estructural, de violencia estructural, una matriz que justamente abreva en las prácticas de la dictadura militar. Entonces, eso es lo que estamos reproduciendo en las nuevas policías locales. No estamos creando nuevas policías, estamos creando más policía bonaerense con otro nombre. Entonces, bueno, le vamos cambiando los nombres, pero la matriz de esas policías es la misma, digamos. Entonces, se llaman distinto, son personas que ingresan nuevas, pero siempre termina produciéndose la misma situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que tiene que cambiar es el fin para el que está la policía. Es una policía que está destinada a la represión y al control territorial de determinados sectores de la población. Por eso la única política en seguridad que hemos visto estos años ha sido la saturación territorial. Es decir, que haya cada vez más policía para que hagan siempre lo mismo. Gracias.